Gracias, señor presidente, señora ministra, señorías, buenas tardes. Señora ministra, primero tengo que decirle que muchas gracias por sus informaciones, algunas de ellas se las solicitábamos aquí en esta intervención, pero también tengo que decirle que algunos de los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad tienen su origen en los hechos por los que en su momento solicitamos su comparecencia y que por lo tanto siguen estando vigentes y de actualidad. Valentina, la diputada portavoz del Partido Popular, sin habernos puesto de acuerdo, porque no nos hemos puesto de acuerdo para nada, no hemos hablado de esto, ha citado casi todos los puntos que yo también les voy a interpelar, pero no importa, mi intervención va a reforzar nuestra posición. Señora ministra, ayer en Andorra se celebró la vigésimo séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Las cumbres iberoamericanas han representado siempre una cita fundamental para España que durante años con el rey a la cabeza ha sabido ejercer un liderazgo claro para reforzar los vínculos, coordinar posiciones y visibilizar la realidad iberoamericana. Además de promover la defensa de la democracia, el Estado de derecho, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales como parte del elenco iberoamericano. Me produce una enorme tristeza decírselo, pero si una cosa ha dejado clara esta cumbre, es el grave deterioro que este Gobierno está causando en el liderazgo de España y sobre todo la pérdida de credibilidad en materia de defensa de los derechos humanos. Han dilapidado el capital político que España tenía en Iberoamérica. Teníamos una enorme responsabilidad en defensa de un país hermano como Venezuela y lo que han conseguido es que nadie en la Unión Europea siga a España en la cuestión venezolana, porque nadie entiende su política. Ministra, si usted estuviera en mi lugar, convendría conmigo que en todos los asuntos que relacionan a su Gobierno con el régimen de Maduro hay sombras, y no son pocas. Sombras porque el suyo es el primer Gobierno de coalición de la historia de España, sobre una parte Podemos pesa la acusación de haber sido financiada por el régimen bolivariano, y sobre la otra el Partido Socialista pesa la aberrante constatación de encontrar a su expresidente Zapatero dedicado a una actividad principal que es blanquear el régimen criminal de Maduro. Sombras porque nueve días después de la toma de posesión de Pedro Sánchez, la número dos del régimen bolivariano de Ersi Rodríguez, aterrizaba en el aeropuerto de Barajas violando las sanciones de la Unión Europea que le prohibían pisar suelo comunitario, asunto al que me referiré más tarde. Sombras porque las ayudas que no han recibido las pymes españolas las ha recibido una aerolínea plus ultra en bancarrota, cuyos principales accionistas tienen estrechos vínculos con el chavismo. Una concesión de 53 millones de euros a través del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas que no reúne ninguno de los criterios que ustedes mismos elaboraron, por lo que la ayuda resulta totalmente arbitraria y responde más a criterios de favor político que a razones de índole empresarial y financiera, sin ningún interés para la economía española. En definitiva, una decisión escandalosa respaldada por el Consejo de Ministros. Durante el tiempo transcurrido entre la reunión de Ersi Rodríguez con el señor Ávalos y el rescate de la aerolínea plus ultra alrededor de 14 meses ha pasado, se han producido otros acontecimientos de interés relacionados con Venezuela, España y la Unión Europea, y que proyectan más sombras todavía. Sombras porque tras haber reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en su gira por Europa unos días después del Dersigate, Sánchez, al contrario que Merkel, Macron o Boris Johnson, se negó a recibirle en la Moncloa. Sombras tras el cierre de la agregaduría militar española en Caracas, basado oficialmente en motivaciones económicas, con muy poco eco mediático pero muy interesante para España y Europa, pues además de ser la única representación militar europea en aquel país, era desde donde en cierta medida se disponía de un observatorio para constatar que Maduro está sostenido y blindado por el poder militar. Sombras tras la expulsión de Venezuela el 25 de febrero pasado de Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, habiendo sido declarada persona non grata. Sombras porque poco después de su viaje a Colombia, según el señor Maduro, una injerencia suya y de España, y como desagravio, el pasado 28 de marzo envió usted a su secretaria de Estado, Cristina Galacha, a Venezuela, a verse con Delsi Rodríguez. Una reunión preparada en secreto y que constituye la primera visita de un alto cargo español de este nivel desde hace dos años. Señora ministra, ya nos ha indicado alguna de las razones de la visita de la señora Galacha, pero yo me gustaría que nos dijera qué cuestiones fueron tratadas exactamente en este encuentro y con qué representantes del Gobierno de Venezuela y de la oposición democrática se reunió la señora Galacha. En definitiva, qué cuestiones han sido tratadas en estas reuniones. Señora ministra, once meses después de nuestra solicitud de comparecencia para informar sobre su intervención y la de su ministerio en la reunión que sostuvo el ministro Ábalos con Delsi Rodríguez en Barajas, ¿viene usted a dar explicaciones? No ha dado ninguna, porque se ha remitido a las explicaciones que el Gobierno ha ido mandando a las preguntas que los grupos parlamentarios han ido pidiéndole. Pero me gustaría que, si puede usted aquí, aclararnos algunas. ¿Por qué no se detuvo a Delsi Rodríguez incumpliendo las directrices de la Unión Europea? ¿Qué información tenía usted, señora ministra? ¿Fue el ministro Ábalos a Barajas por indicación del presidente del Gobierno? ¿Por qué el señor Ábalos mintió y mantuvo hasta seis versiones distintas? ¿Qué hablaron Ábalos y la segunda de Maduro en esta reunión? ¿Qué había en esas cuarenta maletas? ¿Por qué salieron sin control? ¿Cuál fue el papel que jugó el señor Cóldor García en este asunto? Ministra, salgo de su comparecencia con más preguntas que respuestas, pero con una conclusión cada vez más clara. Algo nos ocultan y lo acabaremos sabiendo. Me referiría al segundo tema de nuestra petición de comparecencia, y es las negociaciones con Marruecos en reducción con los flujos migratorios. Y me gustaría que prestaran atención a todo lo que voy a decir para que luego no se inventen nada y sean exactos en nuestras palabras o en mis palabras en este caso. Nuestro grupo parlamentario distingue claramente entre inmigrantes y refugiados, y dentro de los primeros, entre legales e ilegales. No deben confundirse ni confundir a los españoles. El tratamiento y los derechos que les amparan son diferentes para cada uno de ellos, y sé de lo que hablo. Todo lo que rodea el tráfico ilegal de personas constituye un entramado criminal que convierte a los migrantes en personas muy vulnerables, sin derecho a llevar una vida normal ni integrarse en la sociedad receptora y con altas posibilidades de entrar en el circuito del crimen organizado para poder subsistir. Esto es un drama humanitario al que España se está enfrentando, constituyendo un colapso migratorio imposible de gestionar por nuestra ya maltrecha economía, así como a una crisis humanitaria imposible de asumir por el desborde de los servicios de asistencia españoles. Y a todo ello contribuye una política migratoria irresponsable y demagógica provocando el efecto llamada. Tenemos que ser realistas. Ustedes dejan la puerta abierta de su casa cuando salen de la misma, ¿verdad que no? Y sin embargo los buenistas y el consenso progre pretenden que la casa de todos los españoles permanezca abierta con entrada libre para todo el que lo desee. Esto es una irresponsabilidad y así lo vemos muchos millones de españoles. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2020 han accedido a nuestro país de forma ilegal un total de 41.861 inmigrantes, un 29% más que las entradas registradas en 2019. Y esto se ha sentido especialmente en Canarias, donde el incremento en 2020 ha sido de casi 800%, ocho veces más que el año anterior. También, Yenciote y Melilla soportan una presión humanitaria y sanitaria difícil de gestionar y controlar, provocada en parte por el uso abusivo de la sanidad española por parte de ciudadanos marroquíes. Sin embargo, Marruecos corresponde con el bloqueo comercial que estrangula ambas ciudades españolas y que el Reino Alagüita ambiciona. Por lo que respecta a las entradas marítimas, basta decir que el total de pequeñas embarcaciones que se utilizaron para este flujo migratorio fue de 2.124. Esto supone seis embarcaciones cada día, o lo que es lo mismo, una compañía militar de 120 efectivos que desembarca cada día en una playa española. ¿Podría explicarnos a qué acuerdos han llegado con los países africanos, y más concretamente con Marruecos, para que colaboren en el control en origen de los flujos migratorios hacia España? Y ahora entro con algo que usted ha citado también. El pasado 23 de septiembre, la Comisión Europea emitió un comunicado relativo al nuevo pacto sobre migración y asilo. En el mismo se manifiesta que, abro comillas, las normas de la Unión Europea en materia de inmigración solo pueden ser creíbles si se hace retornar efectivamente a quienes no cuentan con el derecho a quedarse en la Unión Europea. En la actualidad, solo alrededor de un tercio de las personas a las que se ordena regresar de los Estados miembros se marchan realmente, cierro comillas. Asimismo, la Directiva 2815 de esta misma Comisión sustancia la capacidad de la que disponen los Estados miembros para proceder a la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio de forma irregular, previendo incluso la aplicación de medidas coercitivas para llevar a cabo estas expulsiones. España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a este tipo de inmigración. Tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente los flujos migratorios como arma geopolítica, relajando o presionando en los controles cuando ha interesado debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea a la hora de sus pretensiones y reivindicaciones sobradamente conocidas. En España, la inmigración ilegal es considerada como un asunto de seguridad nacional. Si a ello sumamos la variable del terrorismo camuflado de esa inmigración, la situación que se produce es crítica para cualquier nación. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares. Desgraciadamente conocemos ya muchos casos, pero el más preocupante es la liberación reciente de las cárceles de Mali de 180 yihadistas, cuando se sabe que en torno al 13% de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas proceden de ese país. España debería actuar de inmediato para defender nuestros intereses intrínsecos, entre los cuales se encuentra la seguridad. Por todo ello, mi segunda pregunta es qué medidas han adoptado el Gobierno de España, si es que ha adoptado alguna, para instar a estos países del norte de África y, en particular, Marruecos, para que respeten los acuerdos adoptados en materia de control de flujos de inmigración y de libertad. Presidente, ya voy terminando. Señora ministra, en este punto sobre la inmigración ya sé que la izquierda, la ultraizquierda y el conjunto de enemigos de España que les apoyan me van a tachar de racista, xenófobo, ignorante, mezquino y toda esa serie de lindezas, insultos e improperios a los que están acostumbrados por su falta de argumentos, prejuicios, ignorancia complejos y mantras ideológicos, que no les permiten ver la realidad de la situación que estamos viviendo. Pero me da igual, porque ni yo ni ninguno de los de mi grupo que representamos a millones de españoles somos nada de eso. Y lo he demostrado sobre el terreno a lo largo de mi vida y responsabilidades anteriores, cosa que la mayoría de aquellos hablan sin conocimiento desde la perspectiva de un sillón frente a una televisión o la pantalla del ordenador. Y termino lanzando un mensaje de apoyos a aquellos que de verdad están sobre el terreno intentando evitar el sufrimiento y aportando soluciones. Allí, con mis ojos y desde mi experiencia, nunca les he visto a ninguno de ustedes. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por ahora sí darnos la voz. Señora ministra, ministro, ministre, usted no ha hablado en ninguno de esos tres términos, sino como activista. Tengo aquí sus palabras anteriores. He tenido que repasarlo tres veces para darme cuenta de lo que usted estaba diciendo, porque yo entendía que usted comparecía como ministra, ministro, ministre, no como ciudadana. Para eso tiene usted, se presentan las elecciones, viene aquí, viene de compañera, bienvenida, de diputada y representa a los ciudadanos. Pero usted viene como ministra, ministro, ministre. Voy a parar, porque de verdad esto ahoga. Mire, no creo que usted sea mala persona, yo tampoco. Pero tiene fobia a los datos y fobia a la verdad. Si a usted no le gustan los datos, datos que salen en cartel y usted los interpreta, es que tiene fobia a la verdad. Porque los datos que salen ahí son datos. Y son datos que son responsabilidad de su gobierno y específicamente de una gestión específica a su gobierno. En la atracción de una migración ilegal y en la gestión de esa migración, una vez en España, de estas personas que lamentablemente son víctimas de esas mafias de las que ustedes dicen estar tan alejados, pero otros están tan cerca. No creo que sea usted mala persona, señora ministra, no. Y sin duda sensible, sin duda es usted sensible. Le pido que sea feminista y que sea defensora de los niños. De todos los niños. Mire, yo soy padre y usted ha dicho que los niños tienen miedo de ir en el metro a partir de ese cartel. Los niños, las niñas, tienen miedo a ir por el metro y las mujeres a lo mejor, porque lo dicen sus socios de gobierno, que hay miedo, que Madrid es la ciudad más peligrosa del planeta prácticamente para ser mujer. A lo mejor eso es de antes. Mire usted por qué se produce eso. Y mire usted que los niños a lo mejor son, y las niñas sobre todo, son agredidas en manadas. ¿Y quiénes son los que están en esas manadas? En Sabadell, muy cerquita de aquí, en el Parque del Oeste al lado del Templo de Devote. Y mire usted también por qué tienen miedo algunos niños que estos días han sido agredidos y usted no lo ha dicho. En Vallecas, en Conslada o ayer en Navalcarnero. Eso usted es muy sensible y seguro que es buena persona. Y si no fuera socialista probablemente lo hubiera dicho. Pero usted es buena persona y se equivoca, porque nosotros estamos de acuerdo con una cosa que usted ha dicho. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, no de los inmigrantes ilegales. Tenemos fobia, sí, a aquellos que hacen mafias y trafican con personas. No tenemos fobia al inmigrante, ni legal, desde luego, que colabora con nosotros, ni al asilado, por supuesto, ni tampoco al inmigrante ilegal, sino a aquellos que le traen, le sostienen y le mantienen una situación de verdadera esclavitud. A eso sí le tenemos fobia. Y a los ministros y a las ministras y a los ministres y a los políticas, políticos y polítiques que se dedican a facilitar eso con mucha insensibilidad. Y no voy a hablar de la flauta del señor Pisarello. Mire, usted es buena persona, pero a lo mejor no es tan buena ministra. ¿Por qué hace seis meses que un grupo le pidió que viniera a hablar de la presión migratoria? Y usted no ha querido venir durante seis meses a haber venido y hubiera sido mejor ministra y probablemente mejor persona. Véngase un día conmigo a Ceuta. Yo soy las verdades y los datos. Véngase conmigo a Mérida, donde ya hay preocupación por todos los inmigrantes ilegales que ha llevado su gobierno allí, traídos de fuera, que es su responsabilidad como ministro de Funtos Exteriores. Mire, señora, como militante socialista es usted respetable, pero usted tiene que recordar que aquí viene como ministra de todos los españoles. No ministra, ministro, ministre de unos pocos, sino ministra de todos los españoles. Dedíque usted un poco más a defender a los españoles de aquí, a los españoles que están fuera, a los que nos acompañan. Y déje usted hacer política socialista, socialista, socialiste, utilizando el cargo. Muchísimas gracias.